Este canal es la consecuencia de un experimento que inicié en redes sociales, donde al inicio de la pandemia hice una serie de recomendaciones de libros que le podrían interesar a la gente. Sin embargo, pues como todos, nunca esperé que esto durara tanto tiempo y que siguiéramos el día de hoy todavía guardados en casa. Yo no soy especialista en letras, yo no estudié literatura, no soy el gran analista literario que México esperaba, sin embargo sí soy un apasionado en la lectura, que más o menos me lea un libro a la semana. Entonces, la gente me recomendó que abriera un canal porque le parecía interesante las cosas que yo les había recomendado y que las había mantenido entretenidas durante esta pandemia. Entonces, básicamente he dividido o dividiré mis recomendaciones en tres grandes listas. Una será los libros de no ficción, donde entrará, digamos, todo lo que no tiene que ver con la literatura per se. Dos, va a ser una lista de libros específicamente de literatura. Y la tercera lista es sobre libros que tienen que ver más con un tema de desarrollo personal, donde entra religión, autoayuda, desarrollo personal, psicología. Creo que bajo esos tres grandes rubros, ustedes van a poder ver libros que les interesan y que además los pueden ayudar durante este tiempo que estemos encerrados. Básicamente ese es el objetivo de este canal.